Cantinero, cantinero ¿Qué pasa Gerardo? Dos cervezas, por favor Otra vez chupando, por la cizañosa Sí, cantinero Chupemos entonces Chupemos Cantinero, dos cervezas Quiero olvidarme de esta traición Ella fue la cizañosa Que destruyó todo mi ser Ella fue la cizañosa Que destruyó todo mi ser Ella no tiene sangre en la cara Es la maestra de la traición Ella no tiene sangre en la cara Es la maestra de la traición Cantinero, dos cervezas Quiero olvidarme de esta traición Y brindo porque estoy libre Y brindo por su traición Cantinero, dos cervezas Quiero olvidarme de esta traición Ella fue la cizañosa Que destruyó todo mi ser Ella fue la cizañosa Que destruyó todo mi ser Ella no tiene sangre en la cara Ella no tiene sangre en la cara Es la maestra de la traición Ella no tiene sangre en la cara Es la maestra de la traición Cantinero, más cervezas Quiero ahogarme de esta traición Quiero ahogarme en el licor ¿De qué sirve ser sincero? Si nos pagan con la traición Sé que tus padres se han dado cuenta Que yo te amo Y te dicen que me desprecies Porque no valgo Sé que tus padres se han dado cuenta Que yo te amo Y te dicen que me desprecies Porque no valgo Te ruego amorcito mío Que no les oigas esos consejos No importa que te castiguen Pero amor, sígueme queriendo Para mí lo mismo me da Que me quieran o que me odien Porque yo muy pronto seré Tu gran esposo, linda mujer Cuando estemos en el altar Ellos tendrán que resignarse Y si a mi odio me han tenido Luego yo seré el más querido Te ruego amorcito mío Que no les oigas esos consejos No importa que te castiguen No importa que te castiguen Pero amor, sígueme queriendo Para mí lo mismo me da Que me quieran o que me odien Porque yo muy pronto seré Porque yo muy pronto seré Tu gran esposo, linda mujer Cuando estemos en el altar Ellos tendrán que resignarse Y si a mi odio me han tenido Luego yo seré el más querido Me engañaste de primera Me engañaste de segunda Esto pasa cuando el hombre No conoce a la mujer Y yo pensaba que eras buena Que me amabas de de veras Y resultas te perjura Mis amigos me han contado Que tú eres una cualquiera Que andas conmigo Y te llaman la pesetera Mis amigos me han contado Que tú eres una cualquiera Que andas conmigo Y te llaman la pesetera Esto sucede cuando un extraño Llega a otra parte Y no conoce a las mujeres de ese lugar Si no es por mis amigos Que me contaron como tú eras Estuviera maldiciendo Junto a tu lado una buena traición Por eso gracias Mil gracias Amigos de mi vida Porque soy muy feliz Al lado de otro querer Me engañaste de primera Me engañaste de primera Me engañaste de segunda Esto pasa cuando el hombre No conoce a la mujer Y yo pensaba que eras buena Que me amabas de de veras Y resultas te perjura Mis amigos me han contado Que tú eres una cualquiera Que andas conmigo Y con otro Y te llaman la pesetera Mis amigos me han contado Que tú eres una cualquiera Que andas conmigo Con otro Y te llaman la pesetera Me encuentro en el bar de la esquina Con el corazón destrozado Pidiendo servir copa llena Para olvidar a la ingrata Que triste es amar sin ser amado Y querer a quien ya no me quiere Quien me quiere Quien me quiere no la quiero Porque la quiero a ella Quien me quiere no la quiero Porque la quiero a ella Copa llena, copa llena Que sirvan la copa bien llena Quiero acabar con mi pena Copa llena, copa llena Que sirvan la copa bien llena Quiero acabar con mi pena Quiero acabar con mi vida Porque su amor lo he perdido Quiero acabar con mi vida Quiero acabar con mi vida Porque su amor lo he perdido Música Copa llena, copa llena Que sirvan la copa bien llena Que sirvan la copa bien llena Quiero acabar con mi pena Copa llena, copa llena Que sirvan la copa bien llena Quiero acabar con mi pena Quiero acabar con mi vida Quiero acabar con mi vida Porque su amor lo he perdido Quiero acabar con mi vida Porque su amor lo he perdido Música Quiero acabar con mi vida En el cuartito donde vivimos Solo hay tristeza y soledad Porque se fue aquella ingrata Porque se fue aquella ingrata Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quiere morir Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quiere morir Por eso A Dios le pido Que la haga volver Por eso A Dios le pido Que la haga volver Porque sin ella Mi pobre vida Mi pobre vida Se acabará Porque sin ella Mi pobre vida Mi pobre vida Se acabará Música Música Ver mi mala esposa Medita y reflexiona Que lo que vas dejando Es fruto del amor Yo nunca imaginé Con tanto que te amé De pronto habías tomado Esa cruel decisión Yo nunca imaginé Con tanto que te amé De pronto habías tomado Esa cruel decisión Música 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 Nuestros hijos te esperan Regresa a acariciarlos Ellos son muy pequeños No entienden tu traición Pues yo ya no te quiero Te hace falta nobleza Mujer sin sentimientos Mujer sin corazón Pues yo ya no te quiero Te hace falta nobleza Mujer sin sentimientos Mujer sin corazón Música 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 Yo les dije a mis hijos Por Dios que te perdonen Porque el amor de madre No puedo reemplazar Ellos dicen que nunca No te perdonarían Que acepten su destino Y te van a olvidar Ellos dicen que nunca No te perdonarían Que acepten su destino Y te van a olvidar Que acepten su destino Y te van a olvidar Que acepten su destino Música Recuerdo aquella tarde Cuando paseábamos felices Tus ojos iluminaban Y que hermosa que estuviste Como olvidar aquel día El más feliz El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado El amor Y mientras iba a tu lado Soñaba que tú eras mía Tomé en mis manos Tomé en mis manos Tus manos Y cuanto ya te quería Como olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Sentir que a mí Había llegado El amor Música Recuerdo aquella tarde Cuando paseábamos Cuando paseábamos felices Tus ojos Iluminaban Y que hermosa que estuviste Como olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado El amor Música Divorcio tú me pides Divorcio te daré Porque mi amor No te lo he vendido Divorcio tú me pides Divorcio te daré Porque mi amor No te lo he vendido Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Y que me has hecho mujer Matándome de tristeza Menospreciando el amor Que te di Y que me has hecho mujer Matándome de tristeza Menospreciando el amor Que te di Pero si te diré Que como yo te amaba Nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me toca sufrir Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Música Divorcio tú me pides Divorcio te daré Porque mi amor Porque mi amor No te lo he vendido Divorcio tú me pides Divorcio te daré Porque mi amor No te lo he vendido Si me casé contigo Fue porque te amaba Fue porque te amaba Con todo mi ser Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Y que me has hecho mujer Matándome de tristeza Menospreciando el amor Que te di Pero si te diré Que como yo te amaba Nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Será un nuevo amanecer Música Yo te daré Mi amor Mi ser Te cuidaré A ti toda la vida Y te amaré Mi gran amor Hijita mía Serás mi consentida Estaremos siempre unidos los dos Te acompañaré Cuando vayas a la escuela Al salir de clases Te iré a recoger Mi niña bonita Adorada mujer Pero por favor Entiende que soy Más que tu papá Tu mejor amigo Pero por favor Entiende que soy Más que tu papá Tu mejor amigo Hola mi hijita ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te portaste bien? Hola papito Me he portado bien Hice todas mis tareas Pero mi hijita Tu profesora me dice que eres muy Pero muy inquieta Pero papito Yo tengo a quien salir ¿Y a quien saliste mi vida? A ti O tal vez a mi nami ¿Pero que estas diciendo mi amor? Si lo inquietas solo es a tu mamá No papito No papito Yo pienso que es más a ti Recuerda cuando eras pequeño Señor locutor Ponga la canción que me gusta Cántale máximo escaleras Para toda mi gente chévere Soy un príncipe a mi modo Soy un príncipe a mi modo No le temo a la pobreza Si el dinero no es la vida Yo para que quiero riquezas Si el dinero no es la vida Yo para que quiero riquezas Soy un príncipe a mi modo Sin problemas ni temores Me divierto consiguiendo Mi sustento y mis amores Me divierto consiguiendo Mi sustento y mis amores Si tengo salud y amor Y soy libre en este mundo Nada me puede cambiar Porque a nadie soy igual Soy aquel apasionado Por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte Apostándole a mi suerte He perdido y he ganado Soy aquel apasionado Por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido y he ganado Mi sustento y mi amor ... ... Soy un príncipe a mi modo Pues todo lo he conseguido, tengo amores, tengo amigos Y soy libre como el viento Tengo amores, tengo amigos, y soy libre como el viento No me pregunten por qué estoy tomando, por qué no quiero seguirla recordando No me pregunten por quién estoy llorando, por qué no quiero seguirla nombrando A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué Mi corazón herido, llora desesperando Por haberla amado, con tanta loca pasión Y ves mujer incrata, lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa, mi pobre vida se esté acabando Y ves mujer incrata, lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa, mi pobre vida se esté acabando Por amor yo he nacido Por amor voy a morir Al saber que no me quieres Que nada sientes por mí Tío de ti enamorado Con loco está el delirio Que quisiera ser el viento Para siempre estar contigo Y yo de ti enamorado Con loco está el delirio Que quisiera ser el viento Para siempre estar contigo Canta, canta, canta rocolita Acompaña mi dolor Que no sé de dónde vengo Que no sé a dónde voy Canta, canta rocolita Acompaña mi dolor Sírvame otro compañero Copa llena por favor Sírvame otro compañero Copa llena por favor Dime por qué Te ves nerviosa Sé que me estás Todo ocultando No me impresiona Si bien lo comprendo Que ahí existe gato encerrando No me impresiona Si bien lo comprendo Que ahí existe gato encerrando No quiero verte Que vuelvas un día Implorando mi amor Arrepentida No quiero verte Que vuelvas un día Implorando mi amor Arrepentida Dime nomás Que te gusta más Si el dinero Mi amor sincero Suelta nomás Ya no ocultes más Suelta nomás Ese gato encerrado Suelta nomás Ya no ocultes más Ya no ocultes más Suelta nomás Ese gato encerrado Aferrante este mismo cariño Eterno amor prometido Ser ejemplos Ser ejemplos de un amor Sincero Con dinero O sin dinero Dos corazones Dos corazones Una sola alma Dos corazones Llenos de dicha y felicidad Dos corazones Una sola alma Llenos de dicha y felicidad Música Música De corazón De corazón a corazón Nuestro cariño crece De corazón a corazón Nuestro amor florece Como en el cielo Como en el cielo Brillan las estrellas Así brilla la tierra Nuestro gran amor Como en el cielo Brillan las estrellas Así brilla la tierra Nuestro gran amor Música Ahora que los dos Somos enamorados Tú ya eres mi novia Mi único amor Ahora que los dos Somos enamorados Tú ya eres mi novia Mi único amor Prométeme Que tú serás Para mí solito Para mí solito Prométeme Que pensarás En mí nada más En mí nada más Música Bajo este cielo azul Felices Felices seremos Los dos En nuestro anidito De amor Con la bendición De Dios Yo no te ofrezco Riqueza Pero sin mucho amor Con mi humilde pobreza Te juro serás Muy dichosa Yo no te ofrezco Riqueza Pero sin mucho amor Con mi humilde pobreza Te juro serás Muy dichosa Música Ingrata Tú me diste Esa pena Que me maltrás Fingiendo un amor Que nunca sentiste Por este hombre Que siempre es sincero Si te amó Con tanta ternura Y tú a cambio Le diste amargura Si te amó Sin condición alguna Porque sincero Fue mi amor Por ti Aunque te siga queriendo No te voy a perdonar Aunque por ti Estés sufriendo Te juro Te voy a olvidar Cien por ciento Yo te quise Cien por ciento Te adoré Por tu hogar Con mi cariño Cien por ciento Te olvidaré Cien por ciento Yo te quise Cien por ciento Te adoré Por tu hogar Con mi cariño Cien por ciento Te olvidaré Música Yo te escribí Una carta cierto día Carta que hasta tus manos no llegará En ella En ella yo te rogaba En ella yo te pedía Que vuelvas pronto Que vuelvas vida mía En ella yo te rogaba En ella yo te pedía Que vuelvas Que vuelvas vida mía Pero ya ves Esa herida que dejaste Esa herida que dejaste Fue lo que me impidió Que ahora sepas tú Que aún llora mi corazón Y a pesar de tu traición Te quiero ingrata Te quiero todavía Te quiero todavía La carta la guardaré Como un recuerdo Si de pronto vuelves Y ya Ya no te quieras Entonces la romperé En mil pedazos ¿Por qué? Con eso borro Todo lo pasado Entonces la romperé Entonces la romperé En mil pedazos ¿Por qué? Con eso borro Todo lo pasado Que mal hice en quererte Amor con todo el alma Bebiste de mis labios La esencia de mi ser A cambio me has dejado Sin ganas de vivir Llevándote mi suerte La fe de mi corazón Llevándote mi suerte La fe de mi corazón Soñando por tu ausencia Llevado en el silencio Dios quiera Dios quiera que te ayude Y no vuelvas errante Que si ya no me encuentras Olvídate de mí Dios quiera que te ayude Y no vuelvas errante Y no vuelvas errante Que si ya no me encuentras Olvídate de mí Mujer infiel No me quisiste Solo llenaste mi alma de pena Por tus encantos me traicionaste Con tus engaños me abandonaste Por tus encantos me traicionaste Con tus engaños me abandonaste Mujer Mujer yo te entregué Todo el cariño Todo el cariño En cambio Me has dado el martirio ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar Para llorar Linda traicionera ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar Linda traicionera Música Amor que nace Amor que vive En mis entrañas Sigo sufriendo Sigo pensando En tu partida Sigo sufriendo Sigo pensando En tu partida Música Si comprendieras La inmensa falta Que tú me haces Que chumadito En la cantina Te nombro a ti Eso es cariño Eso es cariño Eso es amarte Con todo el alma Eso es cariño Eso es ternura Y no mentira Eso es cariño Eso es amarte Con todo el alma Eso es cariño Eso es ternura Y no mentira Música 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 Yo tuve un amor Hoy está muy vieja Requete vieja La sinvergüenza Se creyó la reina La sinvergüenza Y se terminó Hoy está muy vieja Requete vieja La sinvergüenza Se creyó la reina La sinvergüenza Y se terminó Y se leaving Yo tuve un amor y que me abandonó porque fue bonita Con su pelonía la muy perversa se me burló Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Ayer te encontré, con él ibas de brazo Y al mirarme tu rostro entristeció Ibas a llorar, pero no quisiste Que yo te viera y aún lloras por mí Ibas a llorar, pero no quisiste Que yo te viera y aún lloras por mí No quiero que sufras como yo he sufrido No quiero que algún día vengas a contarme Que a quien tú amabas, te ha traicionado Que a quien tú amabas, te ha traicionado Siento que las penas vuelven a través de los recuerdos Y retorno a vivir del ayer No quiero más estar tan cerca del abismo Que puedas yo decir Mi amiga es la tristeza Más hoy que pienso yo de ti Sabiéndote, Alejandra Volver de nuevo a amar así Sería una condena Yo que siempre me tuve En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma Hoy mis lágrimas son Mortadas del que superé Devuélveme el cariño Que un día te llevaste Devuélveme la vida Que un día me arrancaste Devuélveme el cariño Que un día te llevaste Devuélveme la vida Que un día me arrancaste Tu traición Me ha inspirado Solo venganza Y a no hacer caso En promesas de mujer Hoy solo pienso Hoy solo pienso Saciarme de sus encantos Y yo brindarle Caricias y amor fingido No me quisiste Fuiste mala Y tu lo niegues No me quisiste Fuiste mala Y tu lo niegues No me quisiste Fuiste mala Y no lo niegues No me quisiste Fuiste mala y no lo niegues Ahora que has vuelto Tienes el rostro marchito Tus bellos ojos agobiados por el llanto Te quise tanto, en verdad yo no lo niego Pero tú fuiste tan despiadada conmigo Que te marchaste sentenciándome al castigo De verte en brazos del mejor de mis amigos Que te marchaste sentenciándome al castigo De verte en brazos del mejor de mis amigos Te entregué mi vida Te entregué mi alma Y tú despreciaste este gran amor Y al ver que rompías nuestros juramentos Negros sentimientos me hicieron llorar Negros sentimientos me hicieron llorar Y ahora que vivo en un mar de llanto Hoy te odio tanto Que le pido adiós Que todas mis lágrimas Que por ti he llorado Que todas mis lágrimas No caigan en bandos Que todas mis lágrimas Que por ti he llorado Que todas mis lágrimas No caigan en bandos ¿A dónde estarás amor? Que no has venido a buscarme ¿Por qué tan pronto olvidaste A quién te quiso Con tanta ternura Qué vacío tan inmenso Con tu ausencia vas dejando Y una herida aquí en mi pecho Que poco a poco me va matando Y una herida aquí en mi pecho Que poco a poco me va matando No hay momento en que yo dé el gel De pensar en tu cariño No me dejes te suplico Ven que te estoy esperando No seas ingrata conmigo Vuelve a mi lado Ven te ruego No me dejes te suplico Ven que te estoy esperando No seas ingrata conmigo Vuelve a mi lado Ven te ruego Esta amarga tristeza Que llenco en mi alma La ha causado tu olvido Y tus desmenes Dime por qué mi amor Si a dónde quieres Si siempre fuiste mía Aunque lo niegues Si siempre fuiste mía Aunque lo niegues Ven pronto con tus besos A quitarme esta pena A quitarme esta pena Si ya no dejes que sufra Mi alma esta condena Lucerito que alumbran La senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos A restañar la herida Lucerito que alumbran La senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos A restañar la herida Si vengo a despedirme ¿Por qué me voy muy lejos En busca de consuelo Y calmar mi dolor Que me causaste ingranta Tan solo con tu olvido Que mal pagas querida A quien tanto te amo Que me causaste ingranta Tan solo con tu olvido Que mal pagas querida A quien tanto te amo Mañana que a tu mente Te lleguen mis recuerdos De aquel romance inmenso Que existió entre los dos Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Cuando te alumbre el sol Tendrás que recordarme Tendrás que recordarme Podrás dejar de amarme Pero nunca olvidarme En todo lo que sientas En todo lo que sientas En todo lo que vean tus ojos Cuando te des el viento Tendrás que recordarme Cuando te des el viento Tendrás que recordarme Tendrás que recordarme De tu recuerdo Podrás mancharte Podrás tener amores Muchos amantes Porque eres linda Pensarás que te aman Pero como yo Ninguno Podrás tener amores Muchos amantes Porque eres linda Pensarás que te aman Pero como yo Ninguno Ahora que regresas Después de tanto tiempo No quiero preguntarte No quiero preguntarte Que hiciste de tu vida Porque con tu tristeza Me dices claramente Que estás arrepentida Del daño que me hiciste Que ha sufrido Bastante Se nota Claramente Y yo que nunca, nunca Te quise hacer Te quise hacer un daño Te cuide como cuida El mundo sube ciencia Y a vez cuanta nobleza Encierra mi pobre alma Para que te perdone El mal Que me hiciste El mal que me hiciste Y no te pongas triste Porque al final de cuentas Si te veo llorar La culpa La culpa Si tuviste Esa fue mía Todavía Todavía No puedo Comprender Pero si Puedo decirte Convencido Que yo estoy Que ya no queda nada Que ha muerto Ese cariño Que todo Pasó al olvido Por esa Incomprensión Que ya no queda Nada Que ha muerto Ese cariño Que todo Pasó al olvido Por esa Incomprensión Si el destino Ha querido Separarnos Si ya mandan Nos puede Volver A unir Que seas feliz Son mis Deseos Y yo Me quedaré Tan solo Con mis Recuerdos De los Pocos Momentos Que viviste Junto A mí Y yo Me quedaré Tan solo Con mis Recuerdos De los Pocos Momentos Que viviste Junto A mí Hoy Sé Que si a mi amor No te interesa Te ríes Haciendo burla A mí Sufrir No te importan Mis lágrimas Perdidas De mis ojos Que lloran De partida No te importan No te importan Mis lágrimas Perdidas De mis ojos Que lloran Tu partida Música Pero En mí se queda una esperanza Y un recuerdo en tu alma que no olvidarás Pues dile al amante que ahora tienes Que fuiste mía primero, no lo niegues Pues dile al amante que ahora tienes Que fuiste mía primero, no lo niegues Amar como yo amé, que cruel martirio Sufrí como sufrí por tu cariño La amarga decepción que me diste Será mi compañera hasta la muerte La amarga decepción que me diste Será mi compañera hasta la muerte Que se cumpla el destino ya Si tú lo has querido así Con el olvido acabarán las lágrimas de mi alma Con el olvido acabarán las lágrimas De mi alma Te vas y no te importa Que quede padeciendo Que yo quedé sufriendo Por tu ingrato querer ¿Acaso no has pensado Que por amarte tanto Este mal sin remedio Me está matando, me está matando Te alejas de mi lado Sin darte ni un motivo Sin darte ni un motivo ¿Acaso es un pecado Haberte amado tanto? Olvida que te quise Y déjame muy solo Pero no te arrepientas Cuando tu cuerpo me esté llamando Olvida que te quise Y déjame muy solo Pero no te arrepientas Cuando tu cuerpo me esté llamando Y creyendo en tu cariño Te entregué mi corazón Sin saber lo que tú eras Traicioné con mi amor Ahora tienes hasta miedo De mirarme a la cara A decir porque te quise Pero tú fuiste muy mala Ha de ser porque te quise Pero tú fuiste muy mala Mujeres como tú Están de más en la vida Mejor sería que nunca Me hubiera yo conocido Como dijo el nazareno Más te valiera no haber nacido Como dijo el nazareno Más te valiera no haber nacido No sé por qué la vida Conmigo es tan injusta Conmigo es tan injusta Conmigo es tan injusta Pues queriéndote tanto No puedo estar contigo Me marcho de tu lado Porque sé que es mejor Aunque mi alma llore Rocío de dolor Aunque mi alma llore Rocío de dolor Verdad que duele mucho Pero ya es imposible Pero ya es imposible Seguir junto a tu lado Giriendo al corazón Tal vez te hice daño Por eso me maldigas Tal vez me hayas querido Por eso me recuerdes No importa No importa ya el pasado Te quise y me quisiste Si no me comprendiste Adiós amor Adiós Yo me siento malherido Estoy con pena y dolor Estoy con pena y dolor Yo me siento malherido Estoy con pena y dolor No fuiste buena conmigo Me pagaste con traición Ya no, que no, que no, que no, que no No quiero más que a tu amor Ya no, que no, que no No quiero más que a tu amor No quiero ya más tu amor No quiero nada contigo Lo digo de corazón No quiero nada contigo Lo digo de corazón Porque tú a mí Porque tú a mí me engañaste Porque tú a mí me engañaste Tú no mereces Tú no mereces Mi amor Es tu amor No quiero más que a 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 tu amor Mentiste al darme tu amor No fuiste buena conmigo Mentiste al darme tu amor Nada más fue por el daño Manchaste mi corazón Nada más fue por el daño Manchaste mi corazón Ya me voy de tu lado Y no digas Que me voy Porque no te puedo amar Ya me voy Ya me voy de tu lado Y no digas Que me voy Porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos De ti me olvidaré Vivir con tu falsía No puedo resistir Será que en mi destino Grabada está mi estrella Ser un aventurero Sin suerte en el amor ¿Será que en mi destino? Grabada está mi estrella Ser un aventurero Sin suerte en el amor ¿Cuántas veces te supliqué Para que cambiaras? Te burlabas Y te reías De mi querer Herido en mi amor propio Busque yo la venganza Quizá con la distancia Te lograré olvidar Herido en mi amor propio Busque yo la venganza Quizá con la distancia Te lograré olvidar Yo te juro Que me vuelvo un desgraciado Si te cruzas nuevamente En mi camino Descargaré Toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir Descargaré Toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir He sabido que te vas a casar He sabido que te van a cantar La marcha anuncial Como himno de amor Yo no sé si te casas por cariño Yo no sé si te casas por amor Solo sé que tus lindos ojos lloran Cada vez que te acuerdas de mí Dudo 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 de tu buena suerte Dudo Dudo que seas feliz Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Esta duda Me quiere matar Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Esta duda Me quiere matar Yo no sé llorar, yo no sé llorar Pero estoy llorando, llorando de amor Yo no sé llorar, yo no sé llorar El llanto es la pena de mi corazón Tendrás tú y tendrás que aprender Tendrás que aprender a querer Así como te quise yo, nadie, nadie te querrá Y si crees en el amor, no olvides lo que un día pasó Que yo por adorarte tanto me quedé sin corazón Yo no sé llorar, yo no sé llorar Pero estoy llorando, llorando de amor Yo no sé llorar, yo no sé llorar El llanto es la pena de mi corazón De mi vida te di lo más querido Pero tú me olvidaste En otros brazos Hoy me arrepiento de ese tiempo que he perdido Queriendote, queriendote hasta el delirio Hoy me arrepiento de ese tiempo que he perdido Queriendote, queriendote sin esperanza Y mi corazón llorando está Y mi corazón llorando está De ver que todo tu amor Para mí es imposible Como pequeña florecita de los caminos Tú me dejaste abandonado a mi destino Como pequeño papelito que ya no vale Tú me dejaste de tu lado A la deriva Mi linda muchachita Negrita consentida Mi linda muchachita Mi amor, mi preferida De tus ojitos me ilusioné De tu boquita me emberecé Y de tu cuerpo me enamoré Mi linda muchachita Negrita consentida Mi linda muchachita Mi amor, mi preferida Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y es inmensa está mi pena Y yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor Dos más Dos más que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más que por ella quiero brindar Y pensar que amándome te fuiste Es vivir una verdad contradictoria Si el amor que nos tuvimos Si el amor que nos tuvimos fue tan grande ¿Por qué te alejas dejándome tan triste? Los recuerdos dejados por los años Son tormentos de amargos desengaños Lloraré en silencio Lloraré en silencio mi destino Al saber que amándome te fuiste Lloraré en silencio mi destino Al saber que amándome te fuiste Al saber que amándome te fuiste Si tal vez otro amor a ti haya llegado Y mejor te sentirás sin ti Eso hará que me sepultes con tu olvido Traicionándole a tu propio corazón Eso hará que me sepultes con tu olvido Traicionándole a tu propio corazón No sé cómo pudo terminar Este amor que fue tan nuestro No sé yo quisiera comprender Qué pasó de aquel cariño Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos No sé cuál de los dos más perdió No sé quién llevará la culpa Solo sé que al terminar así Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos Música Música Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad lo mereces Que te siga llorando Que te siga llorando Debería más bien Y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Música Debería odiarte No lo puedo hacer En mi alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrante cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Música Minuto a minuto Segundo a segundo Segundo a segundo Pensarás en mí De hoy en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Yo sé que me quieres Y que estás sufriendo Por verme otra vez Mañana más tarde Todos mis recuerdos Te han de perseguir Si ahora tú me quieres Si ahora te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres Si ahora te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Música Yo vivía triste Sumido entre sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Pero me ha llegado A mí este momento Un momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Tiene en su mirada Los rayos del sol Y en su linda boca Y en su linda boca Un lindo canto Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años Diecisiete años Cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios la bendiga Nunca pensé que fueras La razón De mi sufrir Nunca pensé que fueras La razón De mi sufrir Tu amor Que fue mi alegría Hoy me causa tristeza Tu amor Que fue mi alegría Hoy me causa tristeza Música Música Tú Que cambiaste El rumbo De mi vida Tú Que me hiciste Sentir Lo que es amor Hoy no entiendo Por qué Me quieres causar La muerte No ves Que sin tu cariño Ya nada vale mi vida No ves Que sin tu cariño Ya nada vale mi vida Música Cada día que pasa Cada hora Cada hora o minuto Yo siento Que te amo Y te amo Y te amo mucho más No hay distancia Si a mi tiempo Ni santo Ni santo Y ningún templo Que impida Que te diga Te quiero Te quiero Que impida Que te diga Te quiero Te quiero Amor Te amo de verdad Con el alma Con el alma Yo te adoro Te amo Con sinceridad Más que a mi vida Te amo Por eso es que En el mundo No habrá Nada ni nadie Que impida Que te diga Te quiero Te quiero Por eso es que En el mundo No habrá Nada ni nadie Que impida Que te diga Te quiero Te quiero Amor Te amo de verdad Con el alma Yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida Te amo Por eso es que En el mundo No habrá Nada ni nadie Que impida Que te diga Te quiero Te quiero Por eso es que En el mundo No habrá Nada ni nadie Que impida Que te diga Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero